¿Cuál fue la vuelta olímpica? El campeón uruguayo, la foto oficial, y luego tuvimos un asado, una reunión final allí en Los Aromos, y sí Camilo, hoy faltó a la escuela, como debía de ser, día de campeonato, y bueno, y acompañando y disfrutando un poco y entendiendo un poco más de lo que se trata de esto de lo que uno trabaja, lo que uno hace, y también identificándose porque ya empieza a sentir un poco más en lo que es el fútbol y lo que es esto que a todos los uruguayos nos apasiona, y bueno, le toca vivirlo vestido de amarillo y negro, y sin duda que eso le va creando determinadas adhesiones, quizás momentáneas, quizás no, quizás se acostumbre a que es hijo de profesional de esta área, y que bueno, y que en cierta manera nos volvemos hinchas nuestros, ¿verdad? Bueno, pero sí que ha disfrutado mucho hoy, participó de la foto, tiene sus dos fotos en Los Aromos también, capaz que sigue sumando fotos, y eso no deja de ser también para él una experiencia, porque ahora va y se encuentra en una foto a UPA, o ya no estaba UPA, estaba sentado en el suelo con otros niños, y bueno, es un disfrute para uno también. Pablo, bueno, de cara al futuro, muchos desafíos, y bueno, y pensando en seguir creciendo en tu carrera. Sí, lo de siempre, seguir en esta línea, del paso a paso, de no proyectarse mucho, porque el fútbol es muy del día a día, uno no se puede creer nada, ni cuando lo quieren subir a un pedestal, ni cuando lo quieren tirar al pozo negro, tiene que tener claro quién es, de dónde viene, a dónde va, y cómo tiene que ir, hoy nos toca disfrutar de este logro, ver qué se viene, y bueno, y seguir en este camino, en donde uno aprende que antes se proyectaba acá de a años, después nos dimos cuenta que es de a semestre, y cuando estamos en equipos importantes, es semana a semana. Esa es la realidad. ¿A qué le dedicas a este campeonato? Y a la gente que está siempre, ni hablar que cuando uno trabaja en un club profesional, hay mucha gente al servicio de uno que trabaja mucho y gana poco, en los aromos todo lo que es el personal de seguridad, de mantenimiento, de utilería, de cocina, de lavandería, de limpieza, todo el personal de sanidad, mis compañeros de cuerpo técnico, ni hablar que el jugador de fútbol es lo más importante que tiene el fútbol, los jugadores que no juegan son los que verdaderamente mantienen el grupo, porque hay muchas veces mayor cantidad de jugadores que están desconformes porque no juegan, que los que juegan, y el jugador de fútbol es jugador de fútbol, no es suplente de fútbol, quiere jugar, a sus familias también, por más que no van a escuchar la nota, quizás no, por más que ustedes son muy escuchados a nivel mundial, y a la familia nuestra, a todos los familiares cercanos, los primos, los tíos que siempre están a la vuelta, las amistades, los seres queridos, mi madre, mi hermano, Viviana, Camilo, que son en cierta manera los que soportan a la persona y soportan las situaciones también, las buenas, las malas, las cómodas, las incómodas, las encerradas de no querer salir, y las euforias también, a ellos principalmente. Gracias. 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 Gracias.